¡Hola Galaxianos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video de Roblox en el canal. Familia, hoy vamos a conocer los tipos de personas que existen dentro de Rise of Floppa. Pero antes de iniciar con este video, no olviden dejar un delicioso like. Y si no están suscritos en el canal, pues que esperan, vayan ahí abajo y suscríbanse activando la campanita para no perderse de ninguno de mis videos. Ya por último, no olviden utilizar código Ligulas a la hora de comprar sus Robux o Membresía Premium. Y bueno, pues ahora sí, bro, sin más que decir, vamos a empezar con este video. ¡Let's go! ¡Uh! ¡Vean este juego! ¡Ja, ja! Hay un gato, Chip, tratando de cocinar una ensalada. Y es que, a ver, mis amigos de la secundaria me han dicho que este juego está buenísimo y que lo debería de probar. Así que, ja, ja, está muy chistoso. Así que venga, a ver, probémoslo. ¡Uh, órale! ¡Ya tengo mi casa! ¡Y estoy aquí adentro! ¡Qué mala máquina! ¿Qué es este? ¿Qué es este chaval que está aquí? ¡Y tenemos la roca! ¡Pero qué bonita casa tengo! ¡Ey, pero, ja! ¡Esperen! Dentro de mi horno de microondas tengo... ¡Ja, ja! ¡Tengo este gato! ¿Qué, qué? ¡Ja, ja! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué tengo gatos alrededor de toda mi casa? ¡Ey, pero, esperen! ¿Y este gato qué? ¿Será que este gato es el tal... es el tal Flupa que tengo que... que tengo que cuidar? Vale, pues, a ver, Flupa. Este, cuida... ¿Qué? ¿Esperen qué? ¿Qué? 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 ¿Me acaba de dar dinero? ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que un gato está cajando dinero? ¡Venga, ves que le doy click! ¡Está cajando billetizos! ¡Uh, vean! Tengo un poco de pizza. ¿Y cómo me la puedo comer? ¿Donar? ¿Esperen qué? ¿Donaciones? ¿Y por qué tantos gatos donaciones? ¿A qué? ¿Pero quién es suja? ¿Quién es Bingus? ¡Oh, esperen! ¡Bingus es el gato que tengo aquí atrapado en el microondas! ¡Ey, saquen ese gato! ¡Saquen ese gato, pobrecito gato! ¡El gato está dentro del microondas! ¡Ey! ¿Qué se supone que tengo que hacer con todos esos gatos? ¡Oh, una computadora! ¡A ver! ¿Entra la computadora? ¡Esperen qué? ¿Qué es esto? ¡Hay más gatos! ¡Y ahí! ¡Equí está el Bingus! ¡Y aquí hay un otaku! ¡Y acá hay un plato de leche! ¡Pero, esperen qué! ¡Lo puedo comprar! ¡Pero no puedo comprar! ¡Esto está demasiado caro! ¡Ey! ¿Pero dónde está el dinero que tengo? ¡Oh! ¡Tengo 21 dólares! ¡Pero soy pobre! ¡¿Cómo voy a alimentar a mi gato?! ¡Gato! ¡Caga dinero! ¡Caga dinero! ¿Qué necesitas comer, gato? ¡Oh! ¡Vean! ¡39 dólares! ¡Pero a ver, gato! ¡Espérate! ¡Te voy a hacer de comer! ¿Qué le puedo dar a un gato? ¿Le podré dar un plátano? ¡Bueno, a ver! ¡¿Cómo agarro un plátano?! ¡¿Cómo agarro un plátano?! ¡Oh! ¡Esa la estufa! ¡Ey! ¡Pero! ¡Pero cómo lo aprendo! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Otro día en Rise of Floppa! ¡Mi juego favorito! ¡Este juego me encanta! ¡Y la verdad es que soy buenísimo! ¡Yo siempre tengo a mi gato Floppa! ¡Que a ver! ¡No les voy a mentir! ¡No me gusta tanto el nombre de Floppa! Pero, pero, pero mi gatito, mi lindo gatito siempre, siempre tiene que comer Siempre está súper feliz Vean, tiene la felicidad en verde La comida está súper bien Y bueno, pues ahorita estamos empezando una partidita súper guapa ¡Ay! Floppa va a tener una hermosa familia Se los prometo Bueno, pues este juego es muy sencillo Lo que tenemos que hacer es recolectar todo este dinero que está saliendo Ella está dejando nuestro Flopita Para que cuando tengamos un montonal de dinero Bueno, pues Flopita pueda comer Vean, Flopita ya, pues ha comido sus whiskas Vean, tejo el tazón súper, súper limpio Y a él ahora ha ido a, pues sí, a cagarlo Así que vamos a limpiarlo Está súper fácil, bros Este juego, este juego está súper fácil Está regalado, bros Se los recomiendo demasiado Venga, vamos a comprarle un poco de comida Pues es muy sencillo hacer esto Solo tenemos que ir a la internet Y comprar unos taquitos Que a ver, realmente no son unos tacos Es un whiskas Pero a ver, en el internet me lo pusieron así Y bueno, pues aquí se lo ponemos Para que coma súper, súper rico nuestro Flopa Venga, pero Flopa, sígueme dando dinero Sígueme dando dinero Que necesito mucho dinero, bro Hoy nuestro Flopa se está poniendo triste Vean, la velocidad se está bajando Ay, pero eso está muy sencillo Solo hay que limpiar la cajita primero Y luego le damos unos cariñitos Aquí a la mera chullita A nuestro Flopa Para que la felicidad empiece a crecer ¿Pero saben qué? ¿Saben qué pondría más feliz a nuestro Flopa? Conseguir una señora Flopa Y para eso nos venimos a la computadora Y vamos a comprarle una señora Flopa Y let's go Ahora sí vamos a poder hacer nuestra familia De la familia más bonita De todo un Rise of Flopa Vean, se está enamorando Nuestro Flopa Y la señora Flopa Y... ¡Oh! Hola, Bésia, bros Ya tenemos a un mini Flopa A un bebé Flopa Hermanitos Es que nuestra familia está creciendo Y va a ser la más guapa De todo el Rise of Flopa ¡No, chicos! Ya no tengo dinero Y vean, Flopa Necesita comer Y no tengo dinero para comprarle su traquito ¡Flopa va a explotar, bros! ¡No sé qué hacer! ¡No sé nada! ¡Benditas! Flopa se ha muerto ¡Ay, odio este juego! ¡Odio este juego! ¡No lo vuelvo a jugar! ¡Oh, gente! Todo el mundo está jugando el Rise of Flopa Y todo el mundo están destruyendo sus mouse Sus teclados Porque le dan tantos clics al Flopa Como ustedes pueden ver Para ganar dinero ¡Ay! Esto se puede solucionar muy, pero muy sencillo Lo único que deben de hacer Es venderse a Google y buscar Autoclicker Descargar la primera opción que tengamos Una vez ya descargados Solo le vamos a dar doble clic Y en cuanto estemos jugando, bros ¡Ah! Le damos en Start Y bueno, pues ahora podrán darse cuenta Que sin necesidad de darle clic Solo tenemos que estar siguiendo al Flopa Nos va a estar dando un montonal de dinero Esto, esto es demasiado sencillo Esto es demasiado sencillo Nadie se sabe este truco Y bueno, pues ustedes por favor No lo estén enseñando Porque esto, esto es hacks Esto es hacks de hacks Esto es algo muy, pero muy confidencial Una partida nueva en Rise of Flopa Esto va a ser muy, pero muy sencillo Antes que nada Lo primero que tenemos que hacer Es venir a guardar nuestro progreso Porque no queremos que se nos vaya a destruir Todo el progreso que tengamos Y bueno, pues ahora Solo queda recolectar todo el dinero Tenemos que súper, súper Darle un montón de clics al Rise of Flopa Hasta que se nos canse el dedito Para así poder conseguir un montonal de dinero Y poder crecer nuestra familia Vean, tenemos que comprar Un montonal de comida para el Flopa Luego vamos a comprar a una señora Flopa Luego de eso van a tener hijos Y vamos a comprar un tazón de bebé Y después de eso vamos a comprar un plato de leche Porque le vamos a estar dando leche A los gatitos que van a estar naciendo Y después de eso vamos a comprar un Neko Para así poder, bueno, pues Poder cuidar a los Flopas Y que limpie toda nuestra casa Y bueno, pues ahorita voy a comprar Un poco de comida Le vamos a dar esta comida aquí A nuestro Flopa Para que Flopa no muera Porque a ver, este juego es muy, pero muy sencillo Y como yo soy un probazo Ah, todos mis amigos Hoy me piden consejos siempre Así que si ustedes quieren un consejo Déjenlo allá abajo en los comentarios Por cierto, Flopas acaba de cagar Así que espérenme Le voy a limpiar la caca Uy gente, estas personas se quieren meter a robar Pero bros, esto no va a ser así Esto no va a ser así Me los voy a afunar Me los voy a afunar ¿Tú quién te crees para meterte a mi casa? ¿Qué no ves que estás jugando contra un probazo? ¿Quién se quiere meter a mi casa a robar? Nadie porque yo me los voy a afunar, panitas No hombre, ¿tú crees que vas a hacerme algo? ¿Qué no ves la espada que traigo, hermano? ¿Qué no ves que te voy a poner Unos tremendos pichulazos en la cara, bro? Ni te atrevas a tocar a mi familia Ni te atrevas a tocar a mi familia Y robarte mis cosas Ni te atrevas a robarte mi computadora Ay bros, es que Gente, ¿cómo es que estos panas se tratan de meter a la casa de un probazo? Y es que aparte de probazo Vean, soy millonario Ya tengo a mi propio Neko que me recoge Y le da de comer a toda mi familia Todas las mascotas También tenemos a este panita de por aquí Que recoge todo el dinero que Flopa está dando Cuando yo le doy click Vean, cada vez que yo le doy click al Flopita Me va dando todo el dinero Aún en automático Porque soy un millonario Vean, soy de verdad millo, millonario Y es que gente Ahorita que salga Voy a ir a comprar mascotas Porque, uff, amigo Acaba de explotar Acaba de explotar un mini Flopa Pero a ver, eso no importa Lo importante aquí Es que este re, este Flopa grandote El Papa Flopa nos dé mucho dinero Y es que vean, bros Ya tengo mi spa guapísima Ya tengo una caña de pescar Y también tengo a este panita de caque A ver, dice que quiere que le compre una bola de cristal Pues se la compro Se la compro porque no me duele Y para los que no me crean que soy súper rico Y tengo muchos Robux Para así poder hacer crecer mi familia Y ser el mejor La personita Que tiene más dinero en Rise of Flopa Vean lo que voy a hacer, gente Vean lo que voy a hacer en este momento Antes que nada Vamos a guardar nuestro juego Que a ver, de todos modos no me importaría Porque si yo quisiera Podría volver a hacer un juego Podría comprar Podría contratar desarrolladores Para que crean mi propia Rise of Flopa Pero a ver Vamos a comprar todas las cosas Que se podamos imaginar Vean, podemos comprar este Flopa número uno Lo compramos Podemos comprar la fundación Si quieren Lo compramos también Compramos el Capitalista También por 93 Robux Plataforma del recurso del juego También me lo compro Tenemos al botón de guardar También me lo compro No compres esto Pues, ¿sabes qué? También me lo compro ¿Goteo? También me lo compro ¿Pintura invaluable? 43 Robux También me lo compro ¿El gato? 63 Robux También me lo voy a comprar ¿Goteo número dos? No sé qué sea Pero también me lo compro Porque soy millonario Y por último Espacio extra de la bóveda También me lo voy a comprar Y solo quedaría ese que dice Recaudar un fondo de desarrollo a Flopa 2 Que a ver Es más de 999 mil millones de Robux Like Like en este video Si quieren que me lo compren Si este video llega a más de 20 mil likes Yo me gasto 999 mil millones Porque yo soy súper rico Y bueno hermanitos Hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado muchísimo No olviden dejar un delicioso like en este video Si a ustedes les gustaría Que yo les siga trayendo más videos De tipos de persona Y vayan ahí abajo en los comentarios Y comenten de qué juego quieren que se los traiga Así que hermanitos Sin más que decir Yo soy Legolas El chico galaxiano Este de por aquí es Simba Mi perro Galaxy Este de por acá es mi mini Legolas Que a ver está chiquito Y lo tengo que cuidar Y bueno sin más que decir Nos vemos en un próximo video Panas Adiós bros Chau 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 ¡Suscríbete!